Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo tipo de contenido en el canal. Para quien no lo sepa, llevo jugando a Magic desde el año 2010, aunque tuve un parón justo, justo, duré unos hallitos en medio y ahora he vuelto desde Pyrexia. Antes de que me preguntéis si es realmente malo jugando, lo que más me ha gustado siempre es el coleccionismo y hoy vamos a iniciar un contenido de coleccionismo de las Magic Inga. Inicie mi andadura en las Magic en el año 2010-2011 con la expansión de Innistrad y hoy vamos a abrir un pack de Innistrad Compromiso Carmesí, que es una colección del año 2021, si no me equivoco. Entonces hemos traído este paquetito, contiene 8 sobres, contiene 20 tierras tradicionales y 20 tierras foil. Luego además tiene una carta promocional de Sigarda, tiene una cajita y tiene además un dado puta madre que nos lo vamos a guardar también. A ver, va a haber el tremendo de unboxing. Ojo que setup, eh. Bueno gente, ya os digo, la idea es que vayamos trayendo contenido más o menos, no sé con cuánta regularidad, porque este hobby es muy caro, para quien no lo conozca, pues cada paquete de estos vale su dinero. Es como los de Pokémon, pero más complicado todo. Todo es como más complicado, más edgy y todo, porque al final es Magic. Os voy a explicar un poquito cómo va a funcionar todos estos vídeos, más que nada para la gente que no tenga ni idea de este tipo de cosas, porque les sea más sencillo todo. Vamos a tener dos tipos de funda, ¿vale? Vamos a tener estos que son los Top Loader, ¿vale? Que van a ser las fundas más rígidas, que es donde guardaremos allá, donde nos salga una carta que digamos, bueno, bueno, cuidado, cuidado, que esto ya puede ser más o menos Top. Y luego tenemos las funditas normales de toda la vida, que es más que nada, pues para que no se pierdan. Meteríamos la carta dentro de esta y luego encima de, o sea, dentro del Top Loader, para que ya full blindado. No sé cómo voy a editar esto, pero mi idea original es que abajo os salga el precio de cada una de las cartas que vayamos sacando, porque he visto muchísimo contenido de apertura de cartas de Pokémon, pero por lo que sea, en la apertura de cartas de Magic, lo que he visto o era un poco pocho o no estaba tan bien producido como estos últimos vídeos. Entonces me apetece que los míos estén así, ¿vale? Vamos a empezar a abrir esto. Ya os digo que yo la idea que llevo con los vídeos que vamos a hacer de Magic es de sonido de dinero y el dinero, exactamente. El objetivo que yo busco con esto es coleccionar. Yo ya os digo que soy muy, muy, muy malo jugando. Lo que me gusta es coleccionar. He querido que el primer vídeo fuese con Linnistrad, porque es la expansión con la que yo me inicié en el mundo de las Magic y me hacía ilusión. Aunque nosotros vamos a estar iniciando, vamos a estar completando la colección de Ixalan, que me tienen que enllegar dos paquetes. Ya veréis, cuando me lleguen ya lo grabaré también y irá todo para aquí, para YouTube. Aunque esto lo estamos haciendo en directo en... Bueno, ya lo podéis decir por aquí. Lo señalo que es que... ¿Sabéis lo que pasa? Que YouTube se pone muy nervioso con estas cosas. Entonces vamos a ver qué tenemos por aquí. Tiene una cajita bastante, bastante pepino, tengo que decir. De Inistrad me la esperaba más fea. Bueno, plástico... Bueno, cartón plástico guapo. Aquí están los sobres. ¿Está el dado? ¡Qué grande es! ¡Uy, qué grande es el dado! Que tiene ahí el logo de la colección, que es el de Compromiso Carmesí. Bastante, bastante guapo, ¿eh? Yo todo este dado me lo voy a guardar, porque de hecho tengo también el de... Es que mirad la diferencia. Tengo el de Pyrexia. El de todos será el uno. Porque fui a la presentación. Pues lo que tiene aquí el logo de los Pyrexianos. ¿Dónde está? Ahí está. Bastante, bastante chulos, la verdad. Están muy guay. Lo he llevado los dados... Hay gente que colecciona datos. No sé cómo se llama ese tipo de coleccionismo. Pero bueno, yo me los voy a guardar, porque es que son bonitos. Gente, no, me jodáis. Uy, tiene más cositas esto, ¿eh? Vamos a acabar primero con eso y vamos. Yo supongo que serán... Mira, ahí está la carta de Sigarda. ¡Ahí está! La carta de Sigarda. Es la carta promocional. Una carta foil, además. Normalita. Vale, os pondré los precios de las cartas que vayan saliendo en pantalla. Esto ya es todo trabajo de postproducción. Palacos de mañana o de esta noche. No sé cuándo evitaré esto. Vale, esto lo abrimos después. Veamos aquí las cositas de cómo jugar en las Magic. Nadie sabe, todo el mundo se lo inventa. Y los sobres. Está muy guapa la caja esta para guardar la colección, ¿eh? Ahí están los ocho sobres. Y ahora abriremos. Estoy cagao, ¿eh? Gente, me quiero comprar sobres de la colección del Señor de los Anillos. Porque también están muy chulos. Y apetece un poco, la verdad. A ver, porque siguen viniendo más cosas aquí, ¿eh? Tenemos. ¡Qué bonito! Esto es como si fuese una invitación, porque es como una boda. En el lore es la boda. Entonces, es la invitación a la boda. Bastante guapo, ¿eh? Y esto, si lo despliegas... Me da un poco de susto. Tiene la imagen de... Bueno, se va a ver por dentro. No sé si se verá por dentro. Ahí se ve un poco. Tiene la imagen de Olivia. Que, bueno, es una de las cartas que me he comprado la versión alternativa. Aquí no viene nada. Es para guardar. Me he comprado la versión alternativa, que es la que me gusta a mí. Porque yo os digo que quiero coleccionar. Porque estas son todas las tierras. Es que están bonitas, en verdad, ¿eh? Mira, todas las tierras... Las foils. Y luego tienes, pues, las tierras normales. Esto está bien, porque sirve, pues, para hacerte un... Un deck, pues, tiras de esto. Y aunque a mí siempre me pasa, tío. Cuando he ido a jugar alguna presentación, gente. Que me... Me toca pagar el plus de las tierras, tío. Porque nunca tengo tierras. O no me las llevo, porque la gente está... O sea, cuando llevo mucho tiempo jugando... La GPU se lleva un montón de tierras para no tener que pagar el plus de... De alquilar las tierras, tío. Queda un poco de centra. Ahí está. Bueno, pues, ahí está ahí a la carta de Sigarda. Hay gente que se hace colecciones únicamente de ángeles. A mí no es una cosa que me haga especial ilusión. Ahí está. Qué bonita es. Ahí está. Y esta carta, pues, ya digo. No muy cara. Tiene una tendencia de 18 céntimos. Pues, así. No es muy cara, pero me hace ilusión porque es bonita. Y, aunque no sean caras, cuando sean bonitas me las voy a guardar en... En Top Loader, porque me hace ilusión. Las cartas que me gusten las vamos a dejar aquí. Así se ven. Vale. Y empezamos. Estoy nervioso de cojones, tío. Este es el último. Uf. Lo que pasa es que no sé por qué me complicó la vida teniendo unas tijeras, tío. Lo más que pueda... Tijeras de niño pequeño, si me lo preguntáis, eh. No me cogí una basura ni nada. No me acuerdo ni en qué orden tenía que abrirlas. A ver. No sé cómo poner la cámara para que se vea bien, tío. Tito rayado. Las cartas estas de arte son una pasada. No me acuerdo si era Annie en la que le gustaban mucho. Vale. Vamos a abrir normal. Así ya está. Bueno, esto es un tipo de cartas que nos va a venir, ¿vale? Que son literalmente toda la carta. Es un arte de una carta. Y hay algunas que vienen como firmadas por el autor con este... Así con el foil dorado, ¿lo ves? Tenemos un bosque. Tenemos... A ver qué me abre esto aquí. Web. Bueno, peón. Instantánea. Vale. Un poquito. Un elemental. O sea, están como desapareciendo ya los... Se viene, van. Sí, sí. Están como desapareciendo, ¿no? Las cuentas estas de... De spam. Uf. Gente, he visto un borde guapo, ¿eh? Me he spoileado un poco. He visto un borde guapo, ¿eh? ¿Vale? Cuidado. Lo guapo es que ya os digo. Estaréis viendo en pantalla... Esta la tengo ya. Esta la... ¿Vale? Esta la tengo ya también. Tengo refes. Tengo refes, tío. Estaréis viendo en pantalla los precios de cada carta. ¿Vale? La tierra. Ahí viene la foil. ¿Vale? ¿Vale? Yo ya os digo. Voy con idea de hacer colección. No vengo con idea de... De sacar cosas pepino. ¿Sacamos algo pepino? Pues mejor que no. Pues nada. Vamos a dejar las foil por aquí. Había una que... Bueno, la carta de la tierra es preciosa. Sin más. Mirad, ahora ha enfocado bien aquí. Ahí está. El de magma. Ahora luego revisaremos todas, ¿eh? Pero es que hay que abrir muchísimas, gente. Las foil las voy a guardar en funda, aunque sean normal. ¿Sabéis? Ni que sea en funda normal, pues para tenerlas... Para tenerlas guays. Voy a tirar de tijera, tío. Es que... Gente, que hace calor. Y que me suban las manos por los nervios. ¿Veis cómo esta es de arte? Esta también es una carta de arte, pero no tiene la firma. La firma es como... Viene solo en el 10%, creo que es. O así. Una tierra bastante, bastante bonita. Es decir, una tierra... Una isla. Un artefacto. Común. Común. He de decir que esta colección, por lo menos, está en inglés. Este paquete no sé si está en español, ¿eh? Uf, qué dragón más pepino, ¿eh? Uf, qué dragón más chulo, tío. Los artes son increíbles. Asesino vampiro. Con los bordes también así diferentes de la colección. Estoy poniéndome fatal en las manos. ¿Vale? Uf, este hay que mirarla. ¿Vale? La foil es un lobito. Bueno. Ok. La putada que, como esta colección no la llegué a jugar, no me emociono si sale alguna carta que tal, porque no conozco la colección. Entonces, la que vamos a ir con idea de conocer, que yo creo que la vamos a abrir bastantes veces, es la de Ixalan. Tiene dinosaurios, si no me conocéis, ya os digo yo que me gustan mucho los dinosaurios. En esta colección hay varias cartas que están bastante pepino, tan rollo de precio. Por ejemplo, hay un caracol que se llama, bueno, en español es rastro tóxico. El corrosivo, mira, carta de arte, estas yo creo que se las daré a Anix y las quiero. Otro bosque. Bueno, también hay una carta de Chandra que está bastante bien, que vale como ocho pavos o así. Esa está muy bien. Son preciosos los dibujos, eh. ¿Vale? ¿Vale? ¿Esta es cambiante? Cuando tienen ese logo arriba, es que tienen dos formas. ¡Uff! ¿Vale? ¿Esta es la última? Ah, no. Esta es de las... 325. Esta es una alternativa, gente. Es una alternativa. Torrens. El primero de los... Bueno, puño de los ángeles. Y como rara, este vampirito. Claro, en español la carta se llama esta cosechador de diezmos de sangre. Uy, que hay otra detrás. ¡Calla! ¡Calla! ¿Qué hace esta detrás? ¿Por qué esta detrás? De la foil. Gente, que vale cuatro. ¡Ah! Vale cuatro pavos. 440 vale esta carta. ¡Ah! ¡Ah! 440 vale esta carta. ¿Qué hace detrás de la foil? Pues nada, gente. O sea, para que os hagáis una idea. Esta carta vale... Lo mismo que un sobre. Pero esto está... Esto está fuera de colección, ¿no? Ahí lo tenéis. Primer pepino. Es un pepino. A ver. Entenderme. Es un pepino. 440 de carta. Dromoca, señora dragón. Señora, ¿eh? Cuidado. Embrace de Dromoca. Un poquito el rollo, ¿eh? ¿Voy más rapidillo o qué? ¿Sabéis lo que pasa? Que a partir de... O sea, cuando son comunes, realmente no merece la pena ni... Ni mirar el precio. ¿Sabéis? Porque quiere decir que no... No son la gran cosa y no salen... Las tiene mucha gente. Vale. Pues empezamos. Arte. Uf. ¿Qué haces tú aquí ya? Bueno. Isla foil. Bonita, la verdad. De cojones. Vamos a separarla. Vale. Uf. Y arte más guapo, ¿eh? Ahí se ve bien, gente, ¿no? Fin de la festividad... Uy, ¿ya? Vale. Segundo. Bueno. Un segundo, gente, que acabo de tener un blancazo. Que me ha parecido ver una cosa. Gente, ya decía yo. Mis muertos, pisaos. ¿Sabéis lo que va de esta carta? Diez pavos. Tú. Y la he pasado como... No me conozco la colección, tío. La he pasado como el que... Ay, ay, ay. Hostia, ¿eh? Gente, que recuperamos inversión, ¿eh? Llega a ser foil. A ver, llega a ser foil y subiría tres pavos el precio solo. Escúchame. Ni tan puto mal, ¿eh? Es que... ¿Sabéis lo que pasa? Que tengo aquí a la derecha todo el... Tengo a la derecha el pack. ¿Vale? En plan, toda la lista de precios de... De la expansión. Y estaba... Y de repente me ha dado como curiosidad porque he empezado como a leer. Es la... Escuchadme. Es la... Es la carta... Bueno, la tercera más cara. O sea, ya hemos triunfado ya. No sé ya ni qué estaba haciendo, tío. Vale. Esto aquí. Ya decir... Es que me ha parecido como leer. Digo, costa tallada por... Y veo, Stromcrevi Coast. Digo, uy. Digo, eso lo he leído yo hace poco aquí. Uf, Dios mío. ¡Hostia, qué chula! Mira, Zank. Esta es bonita, ¿eh? Venga, Zank. Si me sale repetida, te lo regalo. No entiendo cómo están organizadas... O sea, este sobre está mal hecho. Lo estáis viendo que me han salido primero las infrecuentes que luego... ¿Vale? Que ya sabéis algo gracioso. Esta carta me la he comprado yo, foil, por internet. ¿Vale? Breathkeeper Seraph. Y... Lantern Flare. No se preocupe. ¡Ay! Que viene. Nada, nada. Soul Seeper Board. Es bonita, ¿eh? Las islas. La verdad que los artes de las islas da para hacerse un mural solo de ellas, tío. Mira si me quedan, ¿eh? Vamos por la mitad. ¿Vale? O sea, Pepino también. ¡Uh! ¿Qué es esta impresión? Es raro. Está como impreso raro. Como la tinta de lo mora... ¿Lo veis? O sea, no es una foil, pero es como extraña. Esa tierra es rara. Le haceré Fletch. Blessed Out. Esta no es la que me ha dado foil, ¿ya? Sí, mira. Tenemos la versión normal y la foil. Luego no sé lo que haré con las repetidas. No sé si las venderé o qué. Mira, ¿veis? Tenemos las dos versiones. Las foil yo creo que me las quedaré. Ya por colección. By Spawn. Reckless Impulse. Cuando se fue de competir. Anacestral Angel. Witness the Future. ¿Vale? Estoy mal puesto, tío. ¿Vale? Este es un hombre lobo. La putada de que sean cambiantes. Que me... Que me spoileo. Guau, gente. Si me sale el anuncio de boda también hoy... Puede ser Pepino. Que el anuncio de boda son 16 pavos. ¿Vale? Uh. Angel. Maid of Dishonor. No me estás ganando malas cartas, ¿eh? ¡Uy, qué guapo! Este me gusta a mí para mi colección, ¿eh? Uy, qué... ¡Ay, ay! Especiement persistente. No sé qué hay detrás, pero tenía una funda rara. ¡Ay! Loco, han metido sobres... Han metido en los sobres cartas... De, 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 de... Esta carta, ¿cuánto vale? Castañeteo de la ardilla. ¡Qué susto! Pero este es Bon. Esta me flipa, ¿eh? Está guapísima el espécimen persistente. Me tengo acostumbrado a echarme para adelante. Gente, yo no estoy acostumbrado a ser apertura de los sobres, ¿eh? Me disculpan. ¡Qué agústico de abres sobres, ¿eh? ¿Vale? La carta de arte... Una isla... Un lugar... Bonita... Traición sangrienta... Cuchillo ceremonial... ¡Uf! ¡Qué guapo! Este constructo... Cirviente de sangre... La linterna de los perdidos... Rechazo a la luna... Esta me ha salido ya de veces... ¡Uf! ¡Qué guapa! ¡Dice! ¡Uy! Tiene un error de impresión. ¿Veis la G? ¿Eso es un error de impresión? Suturador visionario se llama la carta. Geralt. Fumeada azul. Un poco así, ¿no? Es que viene detrás. Están guapos estos sobres, ¿eh? Vienen... Vienen... Vienen cargahetes. Vienen cargahetes. Te digo, esta carta no tiene más... No tiene mayor precio. Taldrá 12 céntimos o así. Mirror Hall Mimic. ¡Pepino, eh! ¡Pepino, eh! Es una... ¡Qué susto, tío! Es que desde que hemos sacado esa así, voy acojonado, ¿eh? Esta foil es preciosa, ¿eh? Esto es el aprisionamiento de cigarra. Ah, es que esto se puede abrir así. Pero mira, ¿ve lo que pasa? Este prefiero con las tijeritas de niño pequeño, tío. Yo, a nivel personal, prefiero las tijeritas de niño pequeño. ¿Me las juego a cargarme alguna carta? Pues sí. Es que, tío, no puedo ni abrirlas. O un cuchillo o algo así, o... Es que es una mierda, tío, abrirlos. Vale. ¡Guau, también! Un eunuco este. Vale. Carta de montaña. Popular. Vamos. Ciclap Spirit. Wonderlight Spirit. He visto que inglés está flipando, ¿eh? Santificar. Ciclap Spirit. Ciclap Spirit. Romba Wolf. Axon. Papi. Es un papi. Vale. Topgrafos. O sea, es la putada que no puedo mirar esta carta sin verla de abajo. Uh. Está guapa, me la está cambiando. Vale. Empezamos con las raras. Con infrecuentes. Hipnotista de sangre. Iniciado. Optimista. Esta carta vale 3,50, amigos. A ver la que hay debajo. Ahí la foil. Esta vale 3,50. Vamos a guardarla, ¿eh? Crushing Canopy. Voy a dejarla separada. Ahora la guardamos. Y nada. Vale. Yo os digo una cosa. O sea, con el total de cartas que hemos sacado, sí que recuperamos inversión. Si me pusiera a venderlas, igual no completamente. Porque, a ver, al final no las voy a vender. Son colección mía, ¿sabes? Hacerme yo la colección. Pero es verdad que sí que recuperaríamos gran parte de la inversión, ¿eh? Que es lo importante. Venga, va. Último paquete, gente. Último paquete. No me lo puedo creer. Esto sí que tiene error de impresión, mirad. ¿Veis los dientes? Eso sí que es un error de impresión, sí. Pues me la voy a guardar, amigos. Porque estas... Eso sí que es raro, sí. O sea, es del sellado, claro. Eso sí que es raro. Pues esa sí que me la voy a guardar. Porque esto con el tiempo de mucha peña que se vuelve loca. Es muy difícil conseguirlas con eso, ¿eh? Saldrá aquí el... Saldrá aquí la invitación de la boda. Un anuncio de boda. Vale, pantano. Uf, qué bonito el dragón este. Qué bonito el dragón. Vale. Zombie. Zombie. Vale, instantáneo. Caballo zombie. Lo cual está bastante gracioso. Artefacto. Otro hombre lobo. Tenemos un montón de hombres lobos. Innocent traveler. Cuidado, ¿eh? Están bastante guayos. Yo creo que los artes... Los voy a guardar todos por la cara... Por la cara de... Del hombre lobo. Porque es como es más molan, tío. Las ilustraciones. Un holy efficient. Es que, mira. Vampiro. Vampiro clérrico. Ay, ay, ay. El anillo de boda, ¿eh? Tiene una tendencia de precio de nueve pavos. Bueno, espérate. Gente, ha rentado mucho el paquete. Hemos tenido mucha suerte. Hemos tenido mucha suerte. Para ser el primer vídeo que hacemos de estos. Está muy bien, ¿eh? Luego habrá vídeos y no nos comamos un cagado, tío. Lluvia de dineros. No lluvia de dinero, pero sí recuperar inversión, tío. Que es lo que al final... Tiene una tendencia de precio de nueve con quince pavos. Lo cual apetece. Apetece. Y ya os digo que estos al final me lo... O sea, son para mí. A no ser que me salgan re perro las voy a vender. El prowler del cementerio y... La foil es Massive Might. Vale, vamos a repasar un poquito qué es lo que nos ha salido. Las foil primero y luego ya las pepino que tenemos por aquí. Esto siempre gusta. Foils o raras que yo he conseguido que me quiero guardar porque me gustan. Alana y Elena. Compañeras, bonita. La de fuerza enorme. Krushing Canopy. Este es un foil, ¿eh? Repito. El atrape de la sigarda. Esta es mi favorita, yo creo. Especimen persistente. La del lobo que te viene a comer los cojones. El señor de la sangre. Plain Veset Bolt. Esta isla que es un asunto. Y Soul Shipper Boar. Estas son las foil que hemos sacado. O las cartas que nos han gustado especialmente. Tengo bastantes ahí en el pack. Pero que las quiero mirar una por una. ¿Vale? Y luego además aquí tenemos los hits. Porque se dice. Lo que hemos sacado hoy de pepino. La verdad que hoy está bastante bien, la verdad. Tenemos Dromoka. Que tenía un valor de 4 pavos así. Lo estaréis viendo por abajo. El anillo de oda. El iniciado con mucho de fe. Que tenía 3 y pico. El Storm Kirby. Que son 10 pavos. Sigarda porque es la promoción a mí me gusta. El señor este del error de sellado. Que me lo voy a guardar porque es muy extraño que pase. Ya os digo. Y encima en estas de arte. No sé. Y el rondador del cementerio. Que también tenía un precio elevado. Entonces gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Vamos a ver qué tal me ha quedado la edición. El vídeo original dura 48 minutos por si acaso. No sé en cuánto lo habré dejado. Espero que os haya gustado. Veremos nueva apertura de la carta. De los cartones mágicos. Y nada. Os dejo con el resumen de cuánto hemos invertido. Y cuánto hemos sacado en el paquete. Un besito. Y nada. Adiós. Adiós.